Viernes Santo, nosotros hemos llegado hasta la iglesia Las Nazarenas, ubicada en el centro de Lima. ¿Qué se celebra hoy Viernes Santo? Es una de las conmemoraciones más representativas y profundas del cristianismo. Se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret para el perdón de los pecados de la humanidad. En este día, algunas personas, tal vez según su creencia, suelen guardar incluso ayuno. Pero hoy Viernes Santo, la pasión comienza con la condena y la muerte de Jesús por parte del romano Poncio Pilatos, tras proclamarse rey de los judíos y representa aquellos sufrimientos que soportó en el camino a la cruz del monte Calvario. Según los evangelios, tras la decisión de Pilato, Jesús fue despojado de sus ropas, golpeado y agredido con piedras. Luego le colocaron una corona de espinas y le hicieron cargar con su propia cruz hasta el monte Calvario en las afueras de Jerusalén. Allí fue crucificado junto a dos ladrones y bajo un cartel que decía Jesús el Nazareno, rey de los judíos, en este origen de las siglas y de la expresión. También en este lugar se pronunció las siete palabras. En la liturgia del Señor no se celebra la Eucaristía el Viernes Santo, se realiza la liturgia de la pasión del Señor en la tarde del viernes. Por eso nosotros hemos llegado aquí hasta la iglesia Laza en Nazarenas, donde muchas personas han llegado desde muy temprano a poder orar, agradecer. Pero ¿cuáles son las programaciones que hay para este Viernes Santo? A las doce del mediodía será el sermón de las siete palabras y el oficio litúrgico. Mañana, sábado santo, a las ocho de la noche será la solemne Vigilia Pascual. Pero vamos a tratar de conversar con algunas de las familias que llegan hasta aquí, hasta la iglesia Nazarenas, tal vez a pedir, a orar, a agradecer en estos días de reflexión. Mamita, buenos días, bienvenida a PBO. Vamos a tratar de conversar. Bienvenida a PBO y a Huila. ¿Qué tan importante la fe de las personas en estos días de reflexión? Hay que reflexionar y estar con Dios para que todo nos vaya bien. ¿Qué podemos pedir por el país, tal vez? Que los gobernantes que nos están gobernando, que nos hagan mejor las cosas para que el pueblo no se sienta tan solo y seguir adelante. Gracias. Gracias, caballero. Una palabra muy importante que nos mencionaba el señor. Seguir adelante, a pesar de las adversidades. Vemos, incluso ya vamos a finalizar el enlace. Diego nos ayuda con la imagen aquí desde la iglesia de las Nazarenas. Señora, bienvenida a PBO y a Huila. ¿Qué tan importante la fe en estos días de reflexión? También. ¿Ha recorrido las iglesias? Recién. Recién que está saliendo. Bien, nosotros vamos a seguir haciendo recorridos por diversos puntos de la ciudad. La información está ahora de la mañana desde la iglesia de las Nazarenas, donde las personas siguen llegando a recorrer también los siete templos desde muy temprano. Recuerde también lo que habíamos mencionado el día de ayer. Toma precauciones porque va a seguir haciendo sol en la ciudad. Información a esta hora de la mañana para los 91.9 de la FM, PBO, la Radio Confe. También para Huilax Televisión, el canal del optimismo.